Primero, los ciudadanos se están portando muy bien, todos están contribuyendo, además saben que su dinero o lo que aporta no va a parar a unas cuantas manos, no se lo roban, que eso aquí abre un paréntesis también para decirle con todo respeto a Ricardo Salinas, que si sabe de que se están robando el dinero, que nos mande la información y yo presento la denuncia, porque parece que habló de que del dinero de los adultos mayores se roban 400 mil millones, que me mande las pruebas y yo presento la denuncia, lo hago públicamente aquí. Nada más que quiero las pruebas.